Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy traigo algo muy novedoso y especial. Se trata de una ginebra, se llama Nuclitoria, que su ingrediente principal es una flor de origen asiático a la cual se le atribuye Cera Prodiciaca y Antiestrés. Acompáñame a prepararla. Lo impactante y novedoso de esta ginebra es el efecto que tiene de mezclar una tónica con la ginebra que pasa de ser de un color morado azul a un rosa fosforescente. Para ello he hecho dos hielos importantes, los hielos mezclados con el twist de limón y otro hielo con los pétalos de rosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!